¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Diálogo. Se les llena la boca a nuestros políticos de hablar de diálogo, pero luego no lo practican. Estamos ya, bueno, no voy a decir cansados porque nunca nos cansaremos de esperar a que se pongan de acuerdo los grandes temas que interesan a los ciudadanos, pero sí es verdad que estamos escarmentados de escuchar discursos vacíos, aquellos que hablan de diálogo, de la defensa, de los intereses de los ciudadanos, de buscar el interés común, decirlo delante de los micrófonos o ante una cámara, pero después no practicarlo cuando llega la hora de la verdad, cuando tienen que apretar el botón para ir de la mano juntos a defender los intereses de nuestra tierra. Esto vale para muchos temas, pero saben que ahora mismo me refiero, por ejemplo, al trasvase Tajo Segura, que es un asunto que interesa mucho a todos los vecinos de la provincia de Alicante, no solo a los agricultores, sino también al sector turístico y a los particulares que vivimos en esta tierra y que muchos nos recordamos cuando hubo tiempos de sequía, porque precisamente gracias a ese trasvase y a otras infraestructuras tenemos agua garantizada de momento. Pero vale también para las infraestructuras, para las conexiones con los trenes, con el aeropuerto, para hacer mejores carreteras, diálogo, consenso, es lo que necesitamos de nuestros políticos a los que se les llena la boca con estas palabras, pero luego recordamos, nos damos cuenta de que están vacías, porque cuando llega el momento de apretar el botón, unos aprietan uno y otros aprietan el contrario. Les vale más los intereses de sus siglas políticas que el otro, y aquello de ver la pajita en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En fin, son algunas de las reflexiones que vamos a tocar en el programa de hoy. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. En el programa de hoy vamos a tener una entrevista inicial, pero luego vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de trasvase, ya les adelanto, porque es probablemente uno de los asuntos que más portadas está ocupando en estos días, al menos aquí en la provincia de Alicante, pero también en otros lugares. Y después se van a incorporar a nuestro programa los invitados que ya les paso a presentar. Aquí hay a esquina está Ignacio Martínez, Nacho, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Director de OK Diario en la Comunidad Valenciana, que por cierto, Nacho, has publicado el otro día que en la Comunidad Valenciana ha crecido la violencia un 7,2% por encima de Madrid, que por donde Madrid ha bajado. Sí, ha bajado Madrid y Valencia se ha convertido de las cuatro grandes ciudades españolas en las que más se ha incrementado la delincuencia, por encima de Madrid, Barcelona y de Sevilla, que curiosamente han reducido las tres notablemente los índices de delincuencia en el periodo 19-22, en los tres años, en estos tres años. En estos dos últimos años de Botánico. Y es un dato que a mí me parece muy preocupante, porque estamos viendo esta mañana, por ejemplo, nos hemos levantado con que un hombre supuestamente había matado a su madre en Valencia, la había estrangulado. Ayer tuvimos el tema del supermercado del barrio del Pla, donde violaron a una chica o una menor. Dos chicos y uno de ellos ya está en la calle. Uno está en la calle. Y luego también en el castillo de Santa Bárbara. Ante ayer o hace cuatro o cinco días, los violaron la semana pasada, el mismo caso en Valencia, un violador que estaba violando, estaba agrediendo sexualmente a una menor en el parking de un supermercado. Si echamos un vistazo a... Bueno, no solamente a OK Diario, Nacho, porque estamos hablando contigo, pero echa un vistazo a la portada de tu periódico y yo no sé si casi la mitad son sucesos. Es que están pasando muchas. Están pasando muchas, pero además miramos cualquier otro diario o el informativo de 12TV donde estamos dando muchos sucesos. La Audiencia Provincial que ha condenado a un padre por abusar sexualmente de sus dos hijas. Una menor, una tenía 19 años, que parece ser que había un abuso continuado durante todo un curso escolar, porque por cuestión de estudios vivía con él, la madre vivía en Villena, y a la pequeña a la que intentó también agredir sexualmente con tocamientos una noche. Entonces nosotros hemos publicado una parte de la sentencia, porque además la sentencia es bastante descriptiva y había de mí los pasajes que yo creo que mejor. Gracias, Nacho, por estar con nosotros. Muchas gracias. Al otro lado de la mesa está Rafa Rodríguez. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes. Bien, buenas noches. Bien. Aquí estamos una semana más, un día más, para intentar clarificar cosas. O por lo menos dar la opinión de ellas. Rafa, yo no sé si a lo largo de tu trayectoria periodística has encontrado tantos sucesos como estamos hablando, Ignacio y yo. La verdad es que no. La verdad es que... Y mira que llevamos tiempo ya en estos menesterios, ¿no? Pero es verdad, después de la pandemia, yo no sé lo que ha ocurrido en este país, que la delincuencia a todos los niveles, a todos los niveles, ha esparcido por ahí de una manera que das un paso y te tropiezas con una cosa. Das otro paso y te tropiezas con otro tema, diferente a ese, pero que también es delito. Y cosas de estas, y dices, bueno, ¿cómo es posible? O la cantidad de abusos que se están dando en casas alquiladas, que entran bien como inquilinos, y cuando llevan un par de meses, un par de años pagando... Las ocupaciones. ...que dejan y se hacen que ocupan, tardan cuatro años más de entrega, y cuando entran a su domicilio no se encuentran en nada de lo que ellos dejaron. Nada, todo es ruina total. Eso es increíble. Eso es un problema de verdad. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Vamos a hablar de estas cosas también en el programa de hoy. Y aquí está Diego Ferrandiz, que fue director de Onda Cero Radio en Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Y por seguir con el mismo asunto, la radio también es un... ¿Puedo decir una frivolidad que no, Gracieta? Sí. A finales de la década de los 80 había un periódico que se llamaba El Caso. El Caso, El Caso. Nunca debió cerrar. Yo me acuerdo. Porque hoy día sería un choque. Hoy día, hoy día sería un choque. Es verdad que los sucesos son muy llamativos. Los periodistas procuramos, y nuestro código ético siempre dice, vamos a informar, pero no a generar morbo. No, pero ahora hay en los periódicos una cosa que me encanta, sobre todo en el ordenador, en digital, que dice, lo más leído, y si te das cuenta, lo más leído, si te das cuenta, lo más leído a veces es el deporte, curioso, y los sucesos, lo morboso, y no hay cosas muy importantes que... Es verdad que, al final, nuestro trabajo tiene que ser el contar las cosas, pero, como decía Ignacio, evitar los detalles morbosos. Yo el otro día, y ahora... Los vídeos, dónde se ve... Yo el otro día, y esto ya sin hacer ninguna gracia, cuando... a lo primero que me tiré, a lo de la niña del supermercado. Sí. Lo que seguí leyendo, pero es como... Y eso es algo casi del subconsciente. Eso es dantesco, ¿no? Eso es dantesco, es verdad. Pues sí, si es dantesco, cualquier mujer es dantesco, una niña de carácter. Una niña, en un centro comercial. Es lamentable. En los aseos de un centro comercial. Es una cosa... Desde luego, bueno, gracias a los tres por estar con nosotros. Os voy a pedir que afiléis bien vuestra herramienta de trabajo, que es el bolígrafo, el lápiz, si lo tenéis cerca, porque vamos con una entrevista a la que, bueno, esperamos también sacarle bastante jugo. Está con nosotros Ana Vega, que es presidente de Vox, en la provincia de Alicante, síndica en las Cortes Valencianas. Ana Vega, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Y le voy a trasladar la pregunta inicial de todos. ¿Es la inseguridad un problema en la comunidad valenciana? Desde luego, y en esta legislatura lo hemos tratado en infinidad de ocasiones en las Cortes Valencianas, a pesar de que el gobierno de X.Pucho haya querido taparlo a costa de cualquier cosa, es cierto que Valencia está ya en niveles de delitos y de inseguridad por encima de Barcelona, ¿no? Siempre escuchábamos hablar de que Barcelona era la ciudad más insegura de España. Bueno, pues Valencia ya estamos por encima, ya lo hemos superado, estamos en el podio, eso es lo que han conseguido este gobierno de izquierdas, más inseguridad en las calles, cuando debería de ser al revés. ¿Por qué? ¿Porque falta policía? ¿Porque se han suavizado las leyes? ¿Por qué? En primer lugar porque es evidente... ¿Porque somos más violentos los ciudadanos? No, es evidente que hay una falta que no se ha incrementado durante estos años los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en los que están no tienen los medios necesarios para combatir los delitos que hay y hay una realidad, aunque quieran taparla desde la izquierda, incluido el Partido Popular, y es que la inmigración ilegal, incontrolada, descontrolada totalmente, ha traído a muchos delincuentes de otros países aquí porque cuando abrimos un periódico, cuando abrimos un portal digital, lo primero que se ve es la nacionalidad, ¿no? Y argelinos, marroquí, siempre... No voy a decir todos porque no es el 100%, pero en un 80 o un 85% los delitos que se están cometiendo, sobre todo de índole de agresiones sexuales y de ese tipo, pues vienen de inmigrantes que están de manera irregular en España y por lo tanto, esa es una cuestión que deberíamos poner encima de la mesa, que para algunos es un debate estéril, pero que para Vox es muy importante porque abrir nuestras fronteras es abrir las puertas de nuestra casa y nosotros a quién le abrimos la puerta de nuestra casa, a quién nosotros queremos, no a cualquiera, a alguien que viene a nuestra casa a hacernos daño nunca le vamos a abrir las puertas, pues es un problema y es un problema que está en el día a día de la gente, yo, pues cuando se hace de noche ir sola por la calle ya es un peligro, incluso porque en muchas calles hay muy poquita luz y te ves inseguro y pensar, mi niña es pequeña, pero pensar las madres que tienen hijas en edad de que ya salen por ahí por las noches con las amigas y se hace de noche a una cierta hora, pues da miedo, da miedo pensarlo. A veces en los partes policiales no nos ponen el origen y la nacionalidad de la persona agresora o del delincuente, hay un debate también en la ética periodística, yo soy partidario de conocerlo para conocer la estadística también, sin afán de estigmatizar, ¿y a usted qué le parece? ¿Es importante que lo conozcamos? Es muy importante, pero ¿por qué vamos a poner pegas a saber cuál es la nacionalidad? Si los que más cometen delitos son españoles, son españoles, y si son inmigrantes, son inmigrantes, pero queremos saber qué tipos de delitos se cometen según la inmigración también, porque es evidente que no es lo mismo la inmigración que viene del norte de África que la que viene de los países hispanoamericanos, por ejemplo, entonces nosotros queremos saberlo, en infinidad de ocasiones lo hemos preguntado también a las cortes valencianas y con el tema de la ley de protección de datos pues han salido por la tangente y no nos lo han querido contar, pero es evidente que aquí se está ocultando un dato, lo vemos todos los días y es que la inmigración ilegal ha traído más delincuencia a España. Bueno, decía usted X.putz, ¿por qué lo relaciona con el caso Azul? Hombre, claro, por supuesto, porque hablaban de Bárcenas y de M. Rajoy, pero resulta que X.putz también está en la agenda de PP Cataluña, que es el Bárcenas del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Es X.putz desde que salió a relucir porque no ha dado ni una sola explicación de por qué él está en la agenda del tesorero del Partido Socialista, una agenda que se está investigando por la Guardia Civil, por graves casos de corrupción. Oiga, ¿qué le ha parecido? Por ampliar a lo noticiable de estos días en el Congreso de los Diputados la moción de censura con don Ramón Tamames defendiéndola, ¿qué le ha parecido? Fantástico, a mí me ha encantado la verdad. ¿Ha servido? ¿Ha servido para algo? Sí, claro que ha servido. Ha servido para retratar un gobierno de Pedro Sánchez. Primero, un Pedro Sánchez sin ningún tipo de educación, igual que muchísimos parlamentarios que vimos desfilar por la tribuna respecto a una persona a la que te puede gustar más o te puede gustar menos como Vox, pero se le debe un respeto absoluto porque es uno de los padres de la Constitución. Entonces, subirte a la tribuna, darle lecciones sobre la Constitución a quien la ha elaborado, pues hombre, hay que tener mucho cuajo, que se dice por aquí. Y luego, era una moción de censura necesaria para retratar la postura del resto de partidos. Es que es o Sánchez o España. Y aquí, pues, el Partido Popular nuevamente se ha puesto de perfil. Sí que es cierto que en vez de 52 votos, obtuvimos 53. Pablo Camaronero se sumó a aprobar la moción de censura. Y era una moción de censura necesaria para llevar a unas elecciones generales el día 28 de mayo, porque es que, a todas luces se ve, España ya no soporta más a este gobierno. He tenido salidas brillantes, es verdad, Ramón Tabames, diciéndole a Pedro Sánchez algunas cositas. Las elecciones de historia que le querían dar, en la hora y cuarenta y pico minutos que... Sí, podría haber hablado sobre la historia del Imperio Romano. O también, verdades como puños, como que estaban utilizando a las mujeres de una manera totalmente vulgar y que nos están utilizando como moneda política, ¿no? También alguna salida como, ha traído un tocho de 20 folios y no me está contestando a nada, lo trae escrito. Ha traído escrito ya, no me ha escuchado. Claro, no, es que no escuchan. Realmente, los políticos, en muchísimas ocasiones, llevan la réplica hecha. Y eso es una auténtica vergüenza, por lo menos, escuchar al orador y tomar alguna notita y contestarle algo que pregunte, ¿no? Sabíamos que no iba a salir esa moción de censura. Bueno, con toda probabilidad. Nunca nada es cierto hasta que se produce. Es probable y yo estoy de acuerdo en una cosa que dijo el profesor Tamames y es que si el voto hubiera sido secreto, pues igual no hubiera salido tampoco. Pero probablemente hubiera habido más votos a favor de la moción de censura porque algunos diputados, si hubieran votado en conciencia, yo creo que hubieran votado a favor de la moción de censura. Eso es lo que tiene la partitocracia, que uno no vota en libertad, sino depende de las siglas a las que está representando. Esto podría haber pasado en la comunidad valenciana, hacia Chimo Puig. ¿Se lo han planteado? Una moción de censura. ¿Extrapolar este modelo aquí o no? Bueno, yo tengo que decir, personalmente, lo voy a confesar, a mí me hubiera encantado hacerle una moción de censura a Chimo Puig. Los números, evidentemente, no nos habrían dado. Tampoco daban en el Congreso. Me hubiera servido para retratarlo perfectamente. Sí, ¿por qué no? La podríamos haber hecho. Lo que pasa que también es cierto que ha sido una legislatura un poco turbulenta, ¿no? Que si la pandemia, primero, hemos estado encerrados, luego la crisis de Ucrania y te vas centrando en cuestiones de las cosas del comer, que es lo que le importa al final a la gente, en iniciativas para intentar ayudar a las familias, a las empresas, a los autónomos. Y plantear nosotros una moción de censura, pues, bueno, yo creo que a quien había que planteársela era de verdad a Pedro Sánchez. Y el 28 de mayo, pues, para echar a Chimo Puig del Palacio, del Palacio. Tenemos que tener hoy un recuerdo, lo hemos sabido antes del programa, que Teresa Agulló, esta señora de Cañosa de Segura, que proyectaba la luz de la Cruz de los Caídos, a la que multaron varias veces y le pusieron tantas pegas para que esto fuera. Los seguidores de la información local y provincial seguramente lo saben, ha fallecido. Sí, magnífica Teresa, una persona excelente. Yo tuve la oportunidad de estar con ella, con Javier Ortega, en Cañosa de Segura, y de verdad una mujer fuerte, valiente y que seguía encendiendo la luz de la Cruz a pesar de las cientos de multas que le mandaban. Y desde aquí me gustaría mandarle un abrazo muy cariñoso y un beso a toda su familia. El Ayuntamiento hizo una ordenanza específica para eso, ¿no? Podría llamar ordenanza Teresa Agulló. Bueno, perfectamente. Eso sí que es una ordenanza de la vergüenza. A DOC, la hicieron a DOC para eso. Y hablando de esto, hemos tenido también mucha memoria histórica durante esta legislatura en la Comunidad Valenciana, con Rosa Pérez Garijo. Mucha, mucha. Revisando... Bueno, una parte de memoria, claro, porque memoria histórica, que dicen ellos, no es la memoria de todos. Aquí habría que ver a qué llaman ellos memoria histórica. Sí, se han despilfarrado cientos de miles de euros en abrir museos de la memoria histórica. Ahora en Alicante también quieren abrir otro y en Albatera también se ha metido en el plan Vega-Renaces museos de la memoria histórica. Pues, ¿para qué? Para, al final, para enfrentarnos a todos. Porque es memoria histórica para los abuelos de unos, pero a los abuelos de otros pues los dejamos apartados, ¿no? Oiga, usted quiere recuperar la historia de España y la memoria de todos. Aquí todos tenemos abuelos. Es un momento de la historia de España que todos tenemos que saber qué es lo que ocurrió para que no vuelva a pasar. Y que es un hecho histórico que sucedió muy triste porque se pelearon incluso entre hermanos. Pero hay que contar la verdad y toda la verdad de un lado y de otro. Y hacer una bandera política de algo tan doloroso, de verdad, es vergonzoso. Ver cómo lo ha defendido la señora Rosa Pérez Garijo es todavía, todavía más vergonzoso. Situación de Vox en la provincia de Alicante. ¿Cómo están? Vamos a tomar el pulso a la formación. ¿Cómo están respecto a hace cuatro años? ¿Presentan más candidatos en más pueblos? ¿Replegado? ¿Cómo están? No, es cierto que es evidente que el crecimiento exponencial que hemos tenido no solamente en la provincia, sino en toda España ha llevado a que muchísima más gente quiera dar un paso adelante. Es cierto que en 2019 había un poco más de recelo de presentarse en las listas de Vox, ¿no? Y presentamos, creo que fueron en 23 municipios. En estas, pues esperamos presentar en torno a los 70 municipios en unas 70 candidaturas, porque la gente ha dado un paso adelante en sus pueblos. Yo lo veo, es fantástico. Por ejemplo, yo ayer estuve con nuestro candidato, con David Moreno, en Villa Joyosa y pude comprobar cómo la gente, el trabajar día a día a pie de calle con la gente es muy importante, no solo para que te conozcan, sino para que conozcan tu argumentario político y ver que nosotros lo que queremos es trabajar por y para el ciudadano de sus necesidades del día a día, ¿no? Que las calles están mal asfaltadas, que esta calle debería ser peatonalizada y esa no, aquí en Alicante las zonas de bajas emisiones, que las farolas, que el servicio de basuras no funciona, todo eso, los pescadores, que también estuvimos con ellos, porque si no los nombro me van a reñir en un sector muy maltratado, la verdad. En Santa Mola se subió esto a un barco hace tiempo. Por supuesto, y me subo otra vez si hace falta, a todas las veces que haga falta, yo soy guerrera. Pero es importante estar en todos los municipios y desde luego en los de más de 10.000 habitantes vamos a estar en el 100%. Ya sé que le gustaría y me dirá, en todos, queremos en todos, pero ¿tienen expectativa de gobernar en algún municipio de la provincia de Alicante? En todos me gustaría, claro que sí, pero bueno, yo creo que en la ciudad de Alicante hemos crecido muchísimo, se ha trabajado muy bien y que tenemos unas buenas expectativas para entrar en un gobierno, nosotros somos realistas, evidentemente tendría que ser un gobierno con el Partido Popular exactamente igual que podría pasar en la Generalitat, ojalá fuera en solitario, pero creo que en ciudades grandes como Alicante y Elche se ha trabajado muy bien y sobre todo en municipios de la zona de la Vega Baja creo que es posible conseguir un resultado electoral interesante para entrar en gobierno. Le iba a preguntar por la Vega Baja porque precisamente los problemas de la Vega Baja recogen la esencia de lo que Vox denuncia. De muchas cosas, sí. La lengua, la falta de agua, la inseguridad, estas cosas. Muchísimas cosas, sobre todo el grueso se lo lleva en la inmersión lingüística y los problemas que tenemos con la agricultura con el tema del cierre del trasvase. Entonces, es una constante que nos reclaman que por favor cuando estemos en las instituciones recuperemos el trasvasetazo segura. Por supuesto, lo hemos defendido con uñas y dientes e incluso con un recurso en el constitucional por la inconstitucionalidad del último recorte que se hizo ya por parte de la ministra y que bueno, el señor X.Putz recurre con la boca pequeña para a su electorado tenerlo contento pero que al fin y al cabo es mentira porque luego cuando le toca enfrentarse con Pedro Sánchez sobre este tema, pues no se sienta a debatirlo ni a decir, oiga, yo necesito agua y tiene que llegar. Y ahí tenemos a Paje diciendo que ahí se tiene que aplicar ya, ¿no? Y el tema de la lengua, pues importantísimo para todos los padres. Ahora hablaremos de eso, de García Paje, de Carlos Mazón, de Chimo Puig, del trasvase, Tajo Segura. Pero voy a incorporar a la mesa a nuestros contertulios que les he saludado antes. Rafa Rodríguez, ¿alguna pregunta para Ana? Sí, para Ana, decirle, con ese tiempo y en mis peras ya de unas elecciones autonómicas y locales, ¿qué valoración haces? ¿Valoración de la legislatura? Del cómputo. Del cómputo, pues hombre, para nosotros ha sido negativo porque la legislatura ha terminado, sobre todo lo que es la economía y la situación de las familias, ha terminado peor de lo que empezamos, ¿no? Son ocho años de gobierno en los que la sanidad pública se ha destrozado totalmente, no se ha construido ni un solo hospital, no se ha creado ni una sola cama en los hospitales públicos y sin embargo se han revertido servicios que funcionaban bien y ahora no funcionan. En los colegios los padres tenemos cada vez menos derecho a involucrarnos en la educación de nuestros hijos y nos arrebatan ya no solamente el poder educar a nuestros hijos en la lengua materna que queremos, sino que también en temas como es la educación afectiva o sexual, que para nosotros es muy importante porque eso recae en la conciencia de cada familia. La inseguridad se ha incrementado en cuatro años, somos más pobres, la deuda, cuando nosotros entramos a las puertas valencianas, la deuda de la comunidad autónoma estaba en torno a los 51.000 millones de euros, que eran 10.000 euros por habitante y X.putz va a cerrar la legislatura con 11.000 euros, que va a tener que pagar, cada niño que nace en la comunidad valenciana tendría que pagar 11.000 euros y más de 54.000 millones de euros de deuda. Pero curiosamente todo ese dinero no ha repercutido en el bienestar de las familias porque siguen siendo pobres, porque los autónomos tienen que seguir echando la persiana y estamos cada vez peor, con lo cual lo que se demuestra es que todo ese dinero a lo único que ha ido es a financiar amiguetes y chiringuitos y nosotros desde luego no estamos por la labor de apoyar ese tipo de políticas. Nacho Martínez. Yo voy a preguntar por una iniciativa que ha presentado en el Senado, una pregunta que han hecho textualmente sobre el disparado en número de cambio de sexo que se ha producido en la comunidad valenciana. ¿Qué ha pasado aquí? Pues no sé, eso me pregunto yo, qué es lo que habrá pasado aquí. Ahora mismo yo no tengo los datos de cambio de sexo en la comunidad valenciana, pero claro, con estas leyes absolutamente liberticidas que se aplican ahora, cualquiera puede ir al registro civil en un momento dado, lo tenemos con el tuitero este del youtuber Román Gallardo, que en muy poquito tiempo ha conseguido cambiarse de sexo. ¿Por qué? Porque al final las mujeres tienen más derechos que los hombres con las leyes que planifica este gobierno. ¿Y qué han hecho los hombres? Pues utilizarlo un poco también. Como arma, ¿no? Yo desconozco los datos de la comunidad valenciana y el global de España, pero bueno, es que... Decía Carlos Flores que un 10.000%. Pues... Carlos seguro que tiene los datos exactos. Es una auténtica barbaridad, desde luego, porque es que esto lo que pone en alza es que son leyes que no sirven para nada. Que son ridículas totalmente. Diego Ferrandiz. Diego Ferrandiz, ¿alguna pregunta para Ana? Pues pues, puesto que las elecciones son en mayo y estamos ya en marzo, yo ya estoy cachondo. Semánticamente hablando. Yo no me ofendo, ¿eh? No de Tezanos, ¿eh? No de Tezanos. Que si manejan algunas encuestas reales, no de pueblos, naturalmente a nivel de autonómicas de la Generalitat, es lo que acaba de nombrar de una coalición PP-VOX, es posible a un 60%, un 55%, es una utopía, es algo lógico, ya sé que el encefalograma puede pasar muchas cosas en dos meses, ¿eh? Porque a veces hay cosas que están claras y luego pasa no sé qué escándalo en una semana y todo se retrotrae. Pero, ¿manejan alguna encuesta privada de esas internas que hacen los partidos? No, nosotros no tenemos encuestas porque realmente es que no creemos en... Yo personalmente no creo en las encuestas. Ya ni dos meses. En dos horas sale un tuit mal puesto y has perdido las elecciones. Puede ser. Ahora la política va tan rápido que en 24 horas pueden cambiar las cosas, ¿no? Pero yo lo que sí que creo y nosotros sí que creemos en las tendencias y la tendencia es de crecimiento de Vox. Por lo tanto, si todas las encuestas, todas las tendencias en estos cuatro años nos han dado un crecimiento de 10 diputados a la horquilla entre los 15 y los 20 es porque nosotros seguimos creciendo en intención de voto y hay posibilidades reales de que haya un gobierno de Partido Popular y Vox en la Generalitat. Yo creo personalmente que la gente está muy cansada que los partidos de izquierda ya han mentido bastante y que ya es hora de un cambio en la comunidad valenciana y nosotros podemos traer ese cambio con muchas políticas que para nosotros son muy importantes y se han demostrado que son efectivas en Castilla y León, por ejemplo, en el gobierno. Yo quería una nota. ¿No crees, Ana, que esto del cambio de sexo y demás es una moda, una moda como hay otras tantas modas, pero que es una moda peligrosa? Hombre, y tanto. Y tanto. Primero porque se están dando muchos derechos, pero también tenemos que recordar que tenemos obligaciones y luego no tenemos más que ver con la promulgación de la ley trans, ¿no? Cómo las feministas de toda la vida del Partido Socialista se han vuelto en contra. Porque es que estamos viendo cosas tan radicales como que una boxeadora trans, que es el cuerpo de un hombre gigante, en una pelea con una boxeadora mujer, femenina, y es que ya de verdad no sé cómo decirlo, lo siento, ¿no? Pero a una mujer le pega una paliza tremenda y está en desigualdad de condiciones. Ni en el deporte, ni en los cupos, porque claro, todo esto, ahora con los cupos que había, a mí no me gustan, pero para acceder a la función pública, a las mujeres, ahora los cupos, ¿qué? Porque cualquiera puede autopercibirse lo que le dé la gana, yo me autopercibo mujer y por lo tanto entra una oposición por delante de cualquiera. Las pruebas de policía, por ejemplo, que también hay... Por ejemplo, de la policía. Claro, y se seguirán dando. Un señor que para, creo que era para policía, para policía, sí, sí, sí. En Torre Rodones. Sí, sí, sí. Es que es una barbaridad. Era un varón medicinal para los hombres de 5 kilos, para las mujeres de 3. Y él le ha dicho, le da la de 3. Él coge el de 5, que tengo un poder notarial. Y coge el de 3 y le da la de 3. Pero es que además eso es peligroso. Porque hoy me autopercibo mujer, pero mañana puedo autopercibirme, hombre, después de la oposición. Dos poderes notariales. Bueno, vamos a entrar en materia con los temas troncales de este programa de hoy. Es verdad que les he dicho al principio que vamos a hablar de trasvase. Lo vamos a intentar hacer en un vocabulario que todos entiendan, porque es verdad que es un asunto que nos concierne a todos. Y nos tiene que preocupar a todos, no solamente a los agricultores, sino a toda la provincia de Alicante. Este miércoles, el Día del Agua, precisamente, el presidente Chimo Puig anunció que ponía un recurso a la mesa del agua. Esta mañana hemos presentado, hoy precisamente, el Día del Agua, el recurso en aquellas partes que son lesivas a los intereses de la comunidad valenciana. Nosotros pensamos que la defensa del agua para siempre es un elemento clave de nuestra economía. En el Real Decreto del Gobierno nosotros vemos que hay una serie de aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con la cláusula novena, que son, francamente, lesivos, porque no entienden una actualización que sería lo razonable. ¿Qué os parece? No sé si golpe en la mesa, cambio de criterio... Puedo hacer un símil, puedo hacer un símil o una metáfora, no sé esa. No sé de aquí a quién le gustan los toros, yo soy muy taurino. En el mundo de los toros se dice, estuvo bien, estuvo mal, es espectacular, es un artista, y hay una forma de, decían las crónicas antiguas, dice, estuvo aseado. Estuvo aseado, sí, estuvo aseado, es que... Yo soy taurino también. Ni estuvo mal, ni estuvo bien, cumplió, el hombre hizo lo que... Estuvo aseado. Este hombre está aseado, pero está aseado, pero quiere decir, está aseado, pero nada más. Te lo dije el otro día, buenas horas, buenas horas, mangas verdes, y ahora no sé qué, y tal, intenta, con el puño de hierro, un guante de seda, con esta te doy, con este tequito, con los agricultores, y parece que los convenció. Está aseado, pero un poco más. Él lo que no puede es, después de saber, tal y como se van a manifestar tanto vos como Pepe y demás, con esa unión, incluyendo a todos los que van a ser perjudicados, a todos, no dejando fuera a ninguno, él ahora no ha tenido más remedio que decir, bueno, voy a decir que yo también estoy con ellos. Pero cuando lo dice, pero, a buenas horas, pero, pero ahora a bandera, ahora coge la bandera de la indignación. Hace dos años. Él empieza su discurso con queremos agua para siempre. Agua para siempre es el eslogan del PSOE, de Pedro Sánchez, que acuñó Cristina Marbona, con Zapatero. Claro. Entonces, ya ahí él está haciendo un guiño. Luego dice que, como quiere agua para siempre, va a hacer un recurso, que ya dice que los caudales ecológicos, es decir, donde se cierra el grifo en el plan del Tajo, está un hectómetro por encima de donde se cerraba hasta ahora. Es decir, empieza ya por menos uno. O sea, empieza ya a pedir... Estaban siete y él pide seis. Él pide seis. Él ya entrega un hectómetro público. Y luego, en tercer lugar, luego habla siempre, al final del mensaje, suele ser reutilización, depuración, etcétera, etcétera. Que eso está muy bien, si tú estás en casa y abre ese grifo, pero para la agricultura eso no le sirve. Sí, el agua para siempre incluye las desalinizadoras, incluye esos otros planes, es decir, que habla un poco de todo eso. Carlos Mazón le contestó a estas declaraciones y a ese recurso. Después de haberlo visto, después de haberlo analizado, y después de haber advertido a Chimo Puig y a la Generalitat Valenciana que podíamos haberlo preparado conjuntamente, que podíamos haberlo trabajado conjuntamente, la decepción es mi sensación en estos momentos. El resumen del recurso de la Generalitat podría llamarse la rendición por capítulos, una nueva fase en el camino de la rendición que Chimo Puig, ante el abominable recorte del trasvase que sus compañeros de partido en el gobierno de España están realizando, ¿cómo es posible que en un recurso a la propia Generalitat Valenciana ya se rinda ante el aumento de los caudales ecológicos que no es ni más ni menos que el aumento del recorte sin justificación y sin ningún informe? Esta rendición a plazos que ya nos condena al aumento del caudal ecológico sin ningún rigor hasta el año 2026 me hace pensar en cuántas cajas de naranjas que acabamos de ver van a desaparecer gracias al habernos rendido en gran parte a los caudales que nos corresponden. Quiero dejarlo bien claro porque el recurso de la Diputación va a ir esta vez sí a por todas, sí a por las medidas cautelares y preventidas en todos los tramos y no solo en algunos y no vamos a renunciar a nada de lo que nos corresponde. Es que, a ver, si Chimo Puig pide ya entrega a Pedro Sánchez un hectómetro cúbico de agua más en su recurso se entiende que no quisiera hacer el recurso conjunto con la Diputación porque lo que le va a decir Mazón es no, no, tenemos derecho a toda el agua que hemos tenido derecho siempre no vamos a perder un hectómetro cúbico más. Entonces esto es una yo creo que en este sentido hay una cosa que es la aspiración del peso que es ir poco a poco porque es la política esto lo dijo Pedro Sánchez en Albacete de ir trabajando el tema de la desaladora etcétera, etcétera y ese es el camino que están dirigiéndose pero tanto desde Madrid como desde Valencia. Pero las desaladoras es que solucionan un problema puntual de falta de agua en un momento de sequía. Ana, ¿cuál es la postura de Vox? La nuestra es muy clara esto es un problema de la comunidad valenciana de la provincia de Alicante pero es un problema generalizado en toda España y nuestro programa lo que lleva es un plan nacional del agua que es recuperar ese plan hidrológico nacional que empezó en su momento el Partido Popular y que dejó ahí abandonado por eso escuchar hablar al Partido Popular de que va a poner un recurso desde la Diputación cuando nosotros ya lo hemos puesto hace tres meses también llega tarde exactamente que X.Putz y también me sorprende que mientras en Castilla y La Mancha el Partido Popular vota en contra del trasvase Tajo Segura aquí y en Murcia se esté votando a favor aquí tenemos que estar todos a una porque al fin y al cabo el agua es un bien que nos pertenece a todos por igual que no pertenece a los varones territoriales de turno a ver si nos vamos enterando ya y que todos tenemos derecho a consumirla y por supuesto a los agricultores a utilizarla como una herramienta más en su medio de vida y de subsistencia cuántas cajas de naranja se van a perder las que están ahora cuántas se perdieron con el Partido Popular cuando abandonaron los trasvases nosotros sí que lo tenemos muy claro y es que hay agua suficiente para que llegue a todo el mundo se tira por el Delta del Ebro se tira por Portugal pues vamos a recoger toda esa agua vamos a canalizarla bien y que llegue a los agricultores de la huerta de la Vega Baja de Valencia y de Murcia si hay agua de sobra pues fíjate lo que dice el compañero de X.Puch que tú estás citando el compañero de X.Puch de Partido pero de otra comunidad autónoma Emiliano García Pagé valora así y celebra el aniversario de este de todo este asunto con el trasvase cuatro años se cumplen hoy de la primera sentencia que ganamos en Castilla-La Mancha contra la legislación de desecación del tajo o mejor dicho de nuestro agua repito de desecación si ya la comisión del trasvase está bien llamada es comisión de explotación es un nombre perfecto perfecto pues aquí lo que hacían ya no era explotación era ya bueno casi de violación bueno el agua de la playa lo de la playa que no venga a bañarse al Mediterráneo no es que aquí ha dicho su tajo su río nuestra agua por eso por eso a todos con todos mis respetos por supuesto cada uno puede vivir donde desee y quiera aquí tiene un montón de conciudadanos que residen en Alicante hay que decir no no ustedes no se pueden bañar en la playa no sé por poner una tontería porque vamos lo que a mí sí que me enfada y de verdad es que como tú bien decías Ana que no haya un consenso para todos porque este problema va a ser un gran problema nada más y nada menos que para 25.000 familias eso es lo que hay que salvar eso es lo que hay que mirar por ellas no sé si dice pronto 25.000 25.000 bueno como que no es nada 25.000 para Alicante y su provincia no es nada 25.000 estás hablando de la agricultura pero después es verdad que el turismo y en determinados lugares es verdad no tienen culpa yo tengo vecinos de la urbanización en el apartamento en playa San Juan que son de Villarroble de Alcanzar de San Juan y ellos no tienen culpa van a venir a bañarse van a venir a bañarse vamos a poner puertas a la barra entonces o que no consuman agua ni se duchen ni nada pero es el problema de los varones territoriales es que lo ha dicho muy claro de nuestra agua como si nosotros en Alicante le estuviéramos robando agua al Bacete pero esto que es y es que es un bien natural que nos pertenece a todos el caso es hacer las infraestructuras correctas y correspondientes para que nos llegue el agua para todos para que no se desertifique Castilla-La Mancha pero tampoco se desertifique la provincia de Alicante por favor es que ya el enfrentamiento por el agua es tan bestial y lo están utilizando como arma arrojadita ahora de cada elecciones el problema es que aquí tenemos a un presidente de la Generalitat a X.put que frente a esto que dice García Paje el que dice va a quejarse a Pedro Sánchez mira lo que dice Ana esto es lo que dice Chimo Puig frente a lo que ha dicho García Paje y frente a lo que ha dicho Carlos Mazón el desnorte del Partido Popular es absoluto en esta cuestión y en muchas otras primero decían que no lo presentaríamos y somos la primera comunidad autónoma que lo ha presentado lo hemos hecho además hablando con los regantes y buscando el interés general el Partido Popular está en otra cosa lo único que le interesa al Partido Popular es hacer de esto un activo electoral y nosotros no estamos en eso pero el Partido Popular tuvo todo el tiempo del mundo para solucionar esta cuestión cuando gobernaba todas las instituciones y no no hizo nada me parece curioso esa coincidencia en un ataque entre lo que se dice Castilla y la Mancha y lo que dice el Partido Popular de la Comunidad Valenciana unidos contra la posición de la Generalitat bueno es simplemente para que se lo hagan ver yo creo que está mezclando conceptos lo que dice García Paje no es lo que está diciendo Mazón aquí en Alicante esto no tiene nada que ver García Paje quiere cortar el agua del Tajo según sale Albacete y aquí lo que queremos lo que está diciendo Mazón es que ese agua tiene que llegar al Tajo que no es lo que está diciendo el PSOE lo que han hecho ha sido revolver un poco y decir es menos agua del Tajo y más agua de desaladoras ese es el mensaje o sea a mí me parece que es una yo creo que es un intento de confundir un poco a la opinión pública tú que manejas bien el argot futbolístico es lo que están haciendo con todos los respetos desde el Barça que dicen todo aquel que hable mal de mí es que está confabulando y lo que quería decir oyendo a García Paje confunde Río con embalse o piscina dice que le explotan que le violan que yo sepa ya lo ha dicho antes Ana lo de los deltas un río es una cosa como decía Machado lo de los ríos que al pasar pues que pasa si aquí lo corta no pero es que parece que vayamos si de una piscina o de un lago o de un estanque estemos sacando el agua y le estemos robando no no si el río fluye es que lo que pasa es que el agua el agua ha sido históricamente motivo de tantas disputas de tantos problemas y en este caso claro electoralmente viene que no veas pero fíjate los árabes y los romanos se ponían más de acuerdo con el agua que lo que estamos haciendo construyeron los acueductos serían más listos cuesta tanto entender que esto sí es una cuestión de estado una de las grandes cuestiones de estado y que tenemos que estar todos a una por eso nosotros yo creo que nosotros somos coherentes en el mensaje que es de sentido común hablar de un plan nacional del agua y además se están dividiendo las comunidades como si fueran diferentes totalmente claro pero y no que todo es España que todo es España pero bueno ellos dan la sensación de que la unidad de España no existe hay muchas muchas Españas dentro de España yo no sé si Pedro Sánchez cree la unidad de España estando pactando con los separatistas por eso te digo por eso te digo fijaros en relación a esto que está diciendo Ana Vega le hemos preguntado a José Miguel Sabal que saben que es el candidato de Ciudadanos por Alicante para las Cortes Valencianas en las próximas elecciones y esto nos ha dicho ni al Partido Popular ni al Partido Socialista por muchos recursos que impongan les importa absolutamente nada un pimiento nunca mejor dicho lo que está ocurriendo con el problema del agua no podemos continuar utilizando a empresarios con demagogia utilizando a agricultores con demagogia en un tema tan serio como es la necesidad de este trasvase yo pediría mucha cordura yo pediría de verdad una mesa pero una mesa real de técnicos de agricultores de políticos de sociedad civil que no vean una guerra de una parte de este país contra la otra sino una oportunidad como país tantos y tantos fondos europeos despreciados que hubiesen garantizado esta infraestructura durante mucho tiempo yo estoy seguro que los alicantinos están hartos de escuchar tanta demagogia alrededor de algo tan necesario como esto discutiríamos por ejemplo de que es posible que en la provincia de Alicante y en Murcia no existieran hospitales porque hay que recortar algo veríamos conveniente de que un partido político sea el PP o sea el PSOE presente recursos ante la administración porque no hay hospitales porque no hay universidades porque no se pagan las pensiones a los jubilados pero que es esto que chiringuitos hay alrededor de esto José Miguel Sabal tiene bastante razón en el mensaje yo no sé cómo lo analizáis en la última parte ¿y cuál es la solución que propone? la primera no ¿qué os parece? bueno yo me parece que a mí es que me parece un sabio José Miguel Sabal es un hombre le tengo mucho aprecio por eso yo también le tengo a José Sabal también bastante aprecio es un hombre que viene digamos que de la política un tanto a cuestas ¿no? porque estuvo en un partido luego se marchó al otro donde parecía que se ubicaba bien de pronto tiene que salir UCD Partido Popular Ciudadanos ahora se maneja ahí más o menos en ese entonces sabe va recogiendo opiniones ¿pero qué te parece lo que está diciendo? que las quiere expresar para que las entendamos pero hay algo que no terminas de comprender esa es mi opinión yo no sé lo que quieres decir es que no sabes si está en el partido adecuado o no o sea el mensaje va más o menos yo también me he quedado un poco con el mensaje porque bien estamos de acuerdo que los recursos hay que presentar pero unidad sí estamos totalmente de acuerdo y ¿cuál es la solución que propone Ciudadanos? ¿cuál es la solución que propone Sabal? porque no sé hubiera dicho sí hay que plantear los recursos pero está tirando a un partido y a otro sin definir cuál es la postura de Ciudadanos y qué es lo que va a hacer también podrían haber planteado ellos a ver la conversación era más larga también es verdad que hemos ido ahí a un corte después he ido hablando pero yo también creo que Ciudadanos ahora mismo necesita su minuto de gloria y su cuota de poder visto que está en horas bajas desgraciadamente y bueno pues yo lo respeto profundamente pero me ha sabido sinceramente esta aplicación a poco yo es que no sé la propuesta de Ciudadanos sobre el tema del agua no es conocida no ha sido manifestada entonces sí que se conoce claramente la postura del Partido Popular de Vox del Partido Popular de Socialista incluso de de Compromís en todo este tema pero la postura de Ciudadanos no existe ahora mismo en cuanto a las críticas si criticas tienes que dar una alternativa es decir no puedes criticar y dejarlo ahí flotando alguna vez en esta mesa él ha hablado un poco más más extenso decía la segunda parte sí porque es verdad que plantea la hipótesis alguien se plantearía que cerrasen hospitales que no hubiera universidades alguien se plantearía que no le pagaran todo eso está muy bien además es muy coherente y muy racional pero no quiero decir la primera parte cuando dice al PP le importa un chilenquito y a vos le importa y a no sé qué no yo no creo que eso le importe ahí hace un poco de demagogia y luego lo último que dice es muy coherente lo del chilenquito que ahí lo quiero destacar también es porque se apunta que el tema de las desalinizadoras vosotros lo habéis denunciado también hombre claro hay una pieza de azud que habla sobre las desalizaduras y Aquamed y toda esa cuestión claro nosotros le hemos preguntado yo he tenido oportunidad de preguntarle directamente x.putz qué interés había en las desaladoras cuál es el interés que hay en que los agricultores rieguen con agua de peor calidad y más cara cuando podemos hacer el trasvase que es más barato y encima viene con fondos europeos para realizar todas las cinturras y estos millones ¿no? ¿cuánto costó aquello? está en azud porque cuando Zapatero deroga el trasvase del Ebro entonces Narbona que es ministra del medio ambiente que era en Aquamed y Aquamed la gran Narbona genera unas obras esas obras son desaladoras y una serie de cosas que se hacen por aquí y esas obras son las que están en tela de juicio por los supuestos sobrecostes que habrían pasado presuntamente a financiar la parte de la socialista hay un informe de la UCO muy exhaustivo que habla de la de Gijona y de verdad pues ver el informe es muy clarificador ¿no? de cómo siempre presuntamente hasta que se emita sentencia pero que las mordidas y los sobrecostes ahí habrían sido sospechos es que el último paso que ha dado la juez de Azud que es la titular de Instrucción 4 de Valencia ha sido que la pieza de la supuesta financiación ilegal del Partido Socialista la une con el tema del país de Gijona con el Espartal porque supuestamente una Azud parte porque hay una pago de una trama una supuesta trama que paga mordidas supuestas mordidas a cambio de presuntos favores urbanísticos y dentro de esto se encuadra el tema del Espartal bueno vamos a hacer una pequeña cosa pero antes os preguntaré no sé cómo andáis de calor o de frío en vuestras casas si pasáis frío pasáis calor ponéis mucho en la calefacción o mucho en el aire acondicionado lo digo porque la solución para esto es aislar térmicamente la casa tener unas buenas ventanas pero luego un buen aislamiento térmico en las paredes y en los tejados y para eso tenemos la solución es la empresa Impimur que es líder en aislamientos térmicos y acústicos para estar con todo el confort dentro de casa sin ser molestados por los ruidos que hay en la calle y también para ahorrar energía hasta un 50% de la factura se pueden ahorrar si tienen aisladas sus paredes y sus tejados tanto para el verano como para el invierno para no poner la calefacción y para no poner el aire acondicionado así que piénselo en bien entren en la página web impimur.com y ahí tienen más información no se vayan volvemos enseguida Impimur especialistas en aislamiento térmico aislamiento acústico e impermeabilización la mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa pase lo que pase fuera Impimur Empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico aislamiento acústico e impermeabilización visítanos en impimur.com Estamos en Alicante Actualidad analizando los asuntos políticos, sociales de actualidad que ponemos encima de la mesa en este programa hemos terminado la primera parte hablando de ciudadanos José Miguel Sabal dando su opinión sobre el trasvase y vamos a continuar hablando de esta formación que precisamente este jueves ha presentado en Alicante al número 3 de su lista el candidato a la alcaldía Adrián Santos Pérez ha presentado a el hostelero cocinero César Anca como número 3 en su lista Primero el proyecto de Adrián me ha convencido o sea es muy parecido al que a mí me gustaría tener como modelo de ciudad punto uno segundo porque realmente apuesta por ese turismo de calidad que mi sector necesita y que además lleva ya un recorrido hecho de estos últimos cuatro años y yo creo que hay que continuar con ese proyecto y todavía ser más ambicioso y para eso bueno yo creo que el equipo que está haciendo va dirigido a eso César Anca que entra como independiente en la lista de Adrián Santos Pérez Sí, sí Yo como no conozco a este señor de nada personalmente ¿No ha sido a comer a su restaurante? Ah, bueno cocina bien eso ya es un punto eso ya es un punto a su favor y las tapas son muy buenas excelentes y el arroz con leche de postres es fabuloso Quiero decir que yo como no conozco a este señor de nada ni tengo compromiso con él y tal creo que se está no sé igual es muy desagradable lo que voy a decir igual se está promocionando a través de más le hubiera mejor una campaña en la SER en la COPE en 12 No creo que lo esté haciendo por eso No creo que lo esté haciendo Por imagen por esto personal No, yo por compromiso es verdad que él cree otra cosa es que tú pienses que ha acertado No, perdón perdón ¿Va a sacar tres concejales ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante? No sé ¿Va a sacar? Seis seis cinco cinco tiene ahora cinco y ahora va a sacar tres uno ¿Va a sacar ¿Va a sacar, Rafa? Yo yo dudo bastante que puede que dos puede que dos dos puede Qué optimista eres He dicho que puede puede que dos hombre siempre quedará uno ¿no? pero puede que dos una frase que a veces decimos los humanos un poco sin darnos cuenta y yo creo que lo ha dicho sin darnos cuenta ¿Cuál? La que ha dicho César ¿Qué ha dicho? ¿Cómo ha dicho? El turismo o el este que a mí me interesa Sí, bueno es que en el que él cree Entonces, ¿qué pasa? Que el resto no le conviene No, no, pero a ver Yo me imagino que le convendrá a todos para que vayan a su casa a comer Al no Manolín no a cualquiera y al Darsena tampoco El no Manolín y el Darsena quieren el turismo que a ellos les interesa Bueno, pero y tú también lo digo con todo mi respeto Y tú también quieres el que a ti te interesa y tú también a ti te interesa y a ti te gusta es decir cuando uno se mete en un proyecto político entiendo Lo que quiero decir lo que quieres poner en marcha Aquí yo estaría equivocado con 10 euros ir a comer de menú al no Manolín estaría equivocado Eso es lo que quiero decir No, pero quiero decir Rafa, yo no hablo por voz de César al que le tengo mucho aprecio pero es verdad que yo entiendo que lo que quiere decir César es que el modelo de ciudad que él defiende lo ha visto reflejado en el programa o en las explicaciones que le ha dado a Adrián Santos ¿Qué os parece? Yo es que tengo un cariño especial por César y no puedo decir otra cosa que te deseo mucha suerte ¿Se te ha adelantado Adrián Santos? No, que se ha adelantado pero yo a César le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor pero yo no creo que Ciudadanos vaya a llegar al tercer concejal por lo tanto pero bueno sí que hay una cosa que es el proyecto de ciudad que yo quiero Ciudadanos Adrián ha estado defendiendo un proyecto de ciudad donde se implementa la zona de bajas emisiones en una ciudad que no tiene contaminación y que afecta directamente a la hostelería al pequeño comercio y él es hostelero por lo tanto eso es un poco contradictorio a mi entender ¿no? Si me permites yo lo que sí le pongo en valor a Ciudadanos es que es un reclamo quiero decir igual que el partido político siempre coge como dije el otro día al presidente de la comisión gestora de no sé qué al de la asociación al de no sé qué pues coger a un hostelero de entidad de la ciudad es un reclamo presidente de la asociación de restauradores de Alicante quiero decir que al final los partidos políticos ya que están para refrendarlo o no buscan a personas que ya dan un paso al frente en otras cosas Sí, nadie por supuesto nadie pone en duda su profesionalidad es un grandísimo dinero es fantástico que yo le deseo suerte pero yo creo que si el modelo de ciudad que quiere es el de Ciudadanos que apoya el Partido Popular de zona de bajas emisiones se ha equivocado de partido sinceramente Yo creo que con la semanita que lleva Ciudadanos que constantemente gente dándose de baja de cargos públicos pues hombre en algún momento lo tenía que presentar a alguien o sea lo digo en el sentido no lo digo lo digo en el sentido de que pero es verdad que sino de que necesitaban un impulso esto que nos ha dicho César era la pregunta de una persona como tú con esas inquietudes con un restaurante con un negocio que está al frente de una asociación de restauradores ¿por qué ha tenido un paso al frente en la política? Yo a César Anca lo conocía desde la época que tenía el restaurante en Boulevard Plaza arriba y bueno es un excelente restaurador en Alicante otra cuestión distinta es ¿por qué da ese paso ahora mismo a la política? Él ha dicho que porque tiene un proyecto de restauración que por lo que se ve cuadra con el proyecto que tiene una asociación que creo que preside para el tema de la restauración dentro de eso pues si está de acuerdo uno con otro pues adelante pero ya sabéis que Adrián Santos Pérez es el concejal de urbanismo y ahora mismo estamos en obras en Alicante por toda la ciudad y se está peatonalizando ¿qué os parece ese modelo de ciudad? No, a mí bueno yo es que no iba por ahí ahora pero no quería decir a mí ese modelo de ciudad me parece muy bien porque he estado en Oviedo y me encanta no, lo que quería decir es que es que no sé qué giro le querías dar lo digo por lo de Adrián Santos tú lo que quieres decir que ahora reconozco yo por lo de Adrián Santos quería decir que 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 son cinco en el ayuntamiento de Alicante que han gozado de unas concejalías bastante importantes pero históricamente el gobernar en coalición es peligroso porque tú te matas a trabajar y luego la rentabilidad y los réditos políticos los saca el o sea aquí hay una sensación aquí hay cinco concejales que tienen delegaciones y son de ciudad turismo cultura turismo deportes no me atrevería a decir las de carrerilla de igualdad mira pero que al final el conglomerado es que el alcalde se llama Luis Barcala que es del PP y que el ayuntamiento ah pero no sé a veces el gobernar y en mi pueblo también pasó los de no sé qué se mataron a trabajar y luego el PSOE lo rentabilizó rentabiliza el que tiene la cara de los cinco cuántos se han pasado al pepino bueno Maricarme al pepino lo sabemos pero no no pero si a nivel a nivel digamos público no pero a nivel privado lo han dicho la respuesta porque hemos preguntado a Adrián Santos si iba a repetir alguno de los que iba en la lista y me parece que solamente José Luis Berenguer que estaba allí con él exacto y ya no sé si en cuanto a lo del modelo de ciudad que os parece Adrián Santos Pérez es el concejal de urbanismo por tanto parte responsable junto al equipo de gobierno de esta le han dado manga ancha para que hiciera él ese proyecto si sale claro si sale mal si sale mal Dios no quiera claro porque eso iría en beneficio de la ciudad y nosotros ahí ese señor era el responsable bueno pero ahora que os parece toda esta peatonalización la calle vainera la avenida constitución que se va la avenida constitución se abre ahora antes de no que digo que no está mal que no está mal poner la concejalía de urbanismo en manos de un arquitecto claro no nada mal eso sí es verdad igual que sanidad en manos de un médico tienes toda la razón yo sí que creo que tanto en el ayuntamiento de Alicante como en la diputación Ciudadanos ha tenido bastante visibilidad a través de la vicealcaldesa y de Julia Parra han tenido las dos bastante en la diputación han tenido bastante visibilidad yo creo que precisamente la vicealcaldesa de Alicante ha tenido pero crees que Ciudadanos se muere a nivel nacional y puede subsistir a nivel provincial en Almería en Sevilla en Almería puede haber algún diputado suelto a nivel de lo que estáis diciendo lo hemos preguntado a Adrián Santos Pérez al candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Alicante que nos hiciese un análisis de cómo está ahora que vemos esas encuestas y esas trifulcas que ha habido a nivel nacional autonómico provincial ¿qué opina de esto? Lo más importante que tiene Ciudadanos es que va a hacer un equipo como he dicho profesional con gente preparada para gobernar esta ciudad salimos a gobernar a revalidar los resultados que tuvimos en 2019 independientemente de lo que puedan dar las encuestas yo creo que la clave local siempre es importante y con referentes dentro de la lista de todos los sectores gente profesional una candidatura transversal que lo que pretende es ser el mejor equipo para gobernar la ciudad de Alicante pues yo creo que nuestro objetivo es revalidar los resultados de 2019 para ser llave y formar gobierno y seguir gobernando la ciudad de Alicante revalidar son 5 conseguir 5 conformarse salir a las elecciones y conformarse con ser llave y revalidar con 5 concejales yo creo que es aspirar a poco hombre vamos a ser realistas yo no creo que Ciudadanos vaya a sacar 5 concejales veo muy bien que se presenten pero al final pues yo creo que Ciudadanos está llamado a desaparecer de las instituciones en Castilla y León vimos como se quedó con un solo procurador en las cortes de Castilla y León que no hace absolutamente nada más que incordiar de vez en cuando un poco y creo que hay que asumir una realidad y es que el ciclo de Ciudadanos terminó el día que se marcha Albert Rivera o que se fuga o que se sale corriendo yo creo que ese proyecto se muere fijaos que ha hablado de la estrategia de colocar a independientes profesionales por lo tanto el perfil de César Ancas se va a repetir según lo se ha dicho ese es un perfil que también lo está utilizando mucho el Partido Socialista que tiene recorrido si gana las elecciones porque el profesional es decir el arquitecto el abogado etcétera van a trabajar en lo suyo van a estar en eso pero si pierdes las elecciones tú tienes que hacer una posición parlamentaria entonces ahí es donde yo creo parlamentaria o municipal o en fin donde toque y cuando llega ese momento es cuando todo ese perfil alguno queda con alguna excepción que queda al final pero ese perfil va desapareciendo porque entonces los partidos tienden a tirar más de la gente que tienen dentro y que conoce un poco la ideología guía bueno las líneas etcétera y el trabajo que se hace a nivel oposición entonces un perfil independiente para un partido de gobierno es bastante útil pero para un partido de oposición yo creo que ahí es complicado y ya veremos donde queda Ciudadanos porque es verdad lo decíamos antes que se ha virado un poco más a la izquierda totalmente un poco yo creo que lo que hemos visto durante estos días de su síndica de Mamen Peris ha sido un viraje total hacia la izquierda de apoyar a X.pus ella misma lo dijo tengo los votos para rebajar el listón electoral al 3% ya se estaba ofreciendo al gobierno del botánico todos los votos de Ciudadanos luego vimos que no era verdad que había determinados diputados dentro del grupo parlamentario que dijeron que naranjas de la China pero evidentemente ha habido un giro a la izquierda bestial en Ciudadanos Ana si dan los números Vox formará gobierno con el Partido Popular sí como en Castilla y León luego hay que preguntarle a ellos también pero bueno ya claro aquí pero un día se levantan y dicen una cosa otro día contestan la contraria Feijó dijo que con Vox ni a la vuelta de la esquina y ahora está dando libertad para determinados pactos hay una realidad y es que lo que dijo Iván Espinosa un político del Partido Popular es muy diferente a un político de Vox pero un votante del Partido Popular es lo más parecido a un votante de Vox y al final vamos a tener que entendernos nosotros es nuestro único socio natural y por lo tanto igual que en Castilla y León aquí exigeremos en proporción a la representación que nosotros saquemos por supuesto que sí y en la generalitat valenciana también Carlos Flores también está en eso con Carlos Mazón para formar un gobierno sí por supuesto de hecho creo que en una de las entrevistas dijo que se exigiría conforme a la representación que tuviéramos nosotros hemos pasado ya esa etapa de apoyar a gobiernos para entrar en gobiernos y que se aplique nuestro programa electoral y nuestras medidas que estamos viendo que las medidas que está aplicando Gallardo y nuestros consejeros en Castilla y León están beneficiando a la región y la están haciendo de pasar del tren de cola a ser locomotora de España por lo tanto eso queremos nosotros también en la comunidad a pesar de ese interés e ímpetu de otros partidos de la izquierda de estigmatizar a los votantes de Vox de estigmatizar a quien se acerque a Vox con aquello de la extrema derecha están insultando a más de cuatro entiendo que serán más ya de cuatro millones de españoles por lo tanto se lo tienen que hacer mirar un poco porque no nos insultan a nosotros como político o como integrantes de unas siglas están insultando a millones de votantes españoles por lo tanto primero habría que pedirle respeto a la hora de dirigirse a ellos y se ha demostrado que nuestras medidas son de sentido común o sea fomento de la natalidad cuidar la agricultura la despoblación que hay en Castilla y León ahora quieren repoblar invertir en reindustrializar España yo creo que son cuestiones tan de sentido común que es imposible rebatirlo y los hechos los datos al final decía una de las compañeras en las cortes dato mata relato pues el dato en Castilla y León ha matado el relato de la izquierda de que Vox venía a cargarse todos los derechos habidos y por haber en el mundo mundial pues terminamos como hemos empezado con una pequeña entrevista venga muy rápido sí muy rápido muy rápido hay que hacerlo y hay que hacerlo bien ¿verdad? por supuesto por eso a mí me ha encantado que hoy por ejemplo sepamos que en Madrid Vox ha roto la coalición con el Partido Popular en la comunidad y en el ayuntamiento ¿no? bueno yo creo que ha sido al revés ha sido Ayuso la que ha dicho cada uno por su lado y ya está claro pero quiero decir que se hace bien porque como queda lo que queda de legislatura pues bueno a la parrilla de salida a la parrilla de salida a todo el mundo muchas gracias Ignacio Martínez gracias a vosotros gracias Ana Vero por haber estado con nosotros en esa doble papel entrevista gracias a Diego Ferrandiz y muchas gracias a Rafael Rodríguez gracias a vosotros a ustedes también muchas gracias esperemos haberles dado los suficientes argumentos como para que cada uno de ustedes se conforme una opinión sobre los temas que hemos puesto encima de la mesa hasta el próximo programa gracias a vosotros